Señoras y señores, su atención por favor. Por favor, abróchese los cinturones de seguridad. Ahora les demostraremos cómo abrochar la vía y cómo apretar el cinturón. Y esta es la forma de desabrocharla de nuevo. Ladies and gentlemen, would you please come to your seatbelt now? We will show you how to close the buckle and how to tighten the belt. And this is the way to open it again. Si la presión de la cabina descienda, las máscaras de oxígeno aparecerán automáticamente en todos los asientos. Tire totalmente la máscara hacia usted, ya que esto active el flujo de oxígeno. Colóquese la máscara sobre la nariz y la boca, ajuste el elástico y respire normalmente. Los pasajeros viajando con niños, devaporen la máscara de oxígeno primero ellos mismos. Y después, ayudan a los niños. Should a cable pressure drop, oxígeno mask will appear automatically at all seats. Pull the mask completely towards you since this activates the flow of oxygen. Take the mask, overdose the mouth, adjust the handband and breathe normally. Passengers traveling with children must first put on their own oxygen mask and then help the children. A continuación, echa el licor, saludos. Introduzca su cabeza a través de la apertura. Aprochese la corea por espalda hacia delante. Tire de la corea, pero no demasiado apretada. Para que se desce el lego, tiene que tirar con fuerza de los dos tiradores rojos. Nunca lo haga en la cabina. Es necesario simplificar más el chaleco mediante la boquilla. Y la luz es activar estirando la cuerda por la etiqueta amarilla. Echa el licor, sigla en la cabina del asiento. En el alineador, flip your head through the opening. Pulse the strap around your bed to the front. Pull the strap, but not too tight. Fizzle the mask, give a firm pull on both grab hands. This should never be done inside the airground. If necessary, the mask can be inflated or leave. And the light is activated by pulling the cord with a yellow label. The mask is located under your seat. En caso de una evacuación, se ilumina el pasillo. El personal de cabina mostrará ahora dónde se encuentra la iluminación. Así como la ubicación de las salidas de emergencia. En la parte delantera se encuentran dos puertas. Cuatro ventanas sobre las alas. Y dos puertas en la parte trasera. Y por último, en la bolsa de su asiento encontrarán la tarjeta de instrucciones. Señalando todas las salidas de emergencia y la forma de abrirlas. Y finalmente, en tu seat pocket, La isla está disponibles el patrón de mes esquchnetando. Nos vemos en el próximo elección. Hasta el próximo elección. ¡Gracias! ¡Gracias a todos!